Y le dijo a María, bendita tú entre todas las mujeres. María contestó, al saludo era este. Y el ángel dijo, bendita tú entre todas las mujeres. Dios te ha concedido, por el poder del Espíritu Santo. Darás la luz a un hijo llamado Emmanuel. Tú serás la madre, la madre de mi Señor. Por eso ya desde ahora te llamarán, que no eres de gracia. Un ángel bajó y le dijo a María, bendita tú entre todas las mujeres. María contestó, al saludo te da este. Y el ángel dijo, bendita tú entre todas las mujeres. Dios te ha concedido, por el poder del Espíritu Santo. Darás la luz a un hijo llamado Emmanuel. Tú serás la madre, la madre de mi Señor. Y por eso ya desde ahora te llamarán, que no eres de gracia. Pues debemos esta santa Eucaristía por todos los peregrinos presentes en este santuario. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia, el amor y la paz de nuestro Señor Jesucristo, que es Hijo de Dios Padre y de María Santísima, esté con todos ustedes. Y con el Espíritu Santo. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que hay que hacerlas por mí, ante Dios nuestro Señor. Que el Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, 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 Señor Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Oremos, oh Dios, que nos diste a la madre de tu Hijo, bien amado, como madre nuestra, concedenos, te pedimos, que habiendo sido instruidos por sus preceptos y repletos de un espíritu de verdadera penitencia y oración, que podamos cada vez más trabajar por la ampliación del reino de Cristo para la renovación del mundo y que los deseos de nuestros corazones se hagan realidad. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu único Hijo, que contigo vive y reina, en la unidad del Espíritu Santo y el Dios, por los siglos de los siglos, amén. Tenga la bomba, voy a sentarte y escuchemos la palabra de Dios. La bomba, voy a sentarte y escuchemos la palabra de Dios. Lectura del libro del Apocalipsis Y un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido, y el mar no existía ya. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, ataviada como una esposa que se engalana para su esposa. Oí una voz grande que del trono decía, He aquí el tabernáculo de Dios entre los hombres, y erigirá su tabernáculo entre ellos, y serán su pueblo, y el mismo Dios será con ellos, y enjuagará las lágrimas de sus ojos, y la muerte no existirá más, ni habrá duelo, ni gritos, ni trabajo, porque todo esto es ya pasado. Y dijo el que estaba sentado en el trono, He aquí que hago nueva todas las cosas. Palabra de Dios. Te la vamos Señor. Salmo responsorial. Tú eres la honra de nuestro pueblo. Tú eres la honra de nuestro pueblo. bendita tú, hija del Dios sobre todas las mujeres de la tierra y bendito el Señor Dios que creó los cielos y la tierra tú eres la honra de nuestro pueblo tus alabanzas estarán siempre en la boca que cuantos tengan memoria del poder de Dios haga el que esto sea para tu eterna gloria tú eres la honra de nuestro pueblo pues no has perdonado tu vida por librar a tu pueblo en nuestra caída ha sido su socorro andando rectamente en la presencia de nuestro Dios tú eres la honra de nuestro pueblo Aleluya 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 He ahí a tu hijo, he ahí a tu madre El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Proclamación del Santo Evangelio De nuestro Señor Jesucristo Según San Juan En aquel tiempo Estaban junto a la cruz de Jesús Su madre y la hermana de su madre María la de Cleopas Y María Magdalena Jesús viendo a su madre Y al discípulo a quien amaba Que estaba ahí Dijo a la madre Mujer He ahí a tu hijo Luego dijo al discípulo He ahí a tu madre Y desde aquella hora El discípulo La recibió en su casa Palabra del Señor Palabra del Señor Palabra del Señor Que por la proclamación de este Santo Evangelio Sean perdonados nuestros pecados Alabanzas a ti oh Cristo Ven Espíritu Santo a través del corazón inmaculado De tu amadísima esposa La Virgen María Amén Pueden tomar asiento por favor Saludo muy especialmente a mi querido hermano en el Ministerio Preliteral Padre Pilipo Que nos acompaña desde Italia Que Dios bendiga su ministerio Y nos sentimos como hijos amados Perdónenme Pero estoy muy emocionado De poder celebrar En este lugar tan santo Tan privilegiado De que hoy este altar Haya sido nuestro Nos dicen los guías que hacía 10 años Que un sacerdote con ellos no podía celebrar Aquí en este altar en Español Y yo estoy muy contento Estoy muy alegre Me siento muy privilegiado Me siento muy pequeño Frente a este misterio tan grande Tan bonito Hemos venido Desde diferentes partes del mundo Nosotros personalmente Hemos estado recorriendo otros lugares Iniciando En un país Muy lejano Ubicado en Bosnia En Herzegovina Buscando los pasos De La Santísima Virgen María Visitamos Međugorje Una experiencia muy bonita Muy Edificante Mucha paz Después partimos a Italia La tierra del querido hermano Allí también seguimos los pasos De nuestra Madre Santa En el Sanctuario de Montechari De ahí la Divina Voluntad Nos ha dirigido a nosotros Hacia Lourdes Buscando los pasos de nuestra Madre Santa Que le habló a una niña muy bonita Santa Bernadita Y entre otros lugares Y entre otros lugares Hemos llegado aquí a Fátima Con un corazón respetante Con Una fe ardiente Queríamos estar aquí Queríamos venir a rezar Frente a esta imagen de nuestra Señora Frente a esta imagen de nuestra Señora Del Santo Rosario Donde sucedieron Donde sucedieron Las apariciones del 13 de mayo Del año 1917 Al 13 de octubre del mismo año Ustedes están ubicados En el lugar donde estaban los pastorcitos Y aquí donde está esta imagen Fue el lugar donde Nuestra Señora decidió Hacerse presente Hablarle a aquellos tres niños Humildes Pero que Dios los escogió Para dar un gran mensaje a la humanidad ¿Cuál es el mensaje? Vuelvas en la oración Y alejesen del pecado Ese es el mensaje Tenemos que volvernos A la oración Y alejarnos del pecado Esa mañana Saliendo del hotel Yo aconsejaba A una peregrina Y le daba Yo una frase mía Que adopté Que la leí en un libro De Santa Teresita Del niño Jesús Uniendo la A este mensaje De la Virgen No te preocupes Por no pecar Preocúpate Por orar Pero repito No te preocupes Por no pecar Preocúpate Por orar Porque si te preocupas Por no pecar Tu mente Va a estar Siempre pensando En el pecado Pero si te preocupas Por orar Por mantenerte En Dios Por echar raíces En Dios Dios te dará La fuerza Para que abandones El pecado A ver que María Nos lo dijo Rece Rece en el rosario Vuelvasen a Dios Hagan oración Pero alejesen Del pecado Alejesen Del pecado Un pecado Que no puede Raigarse En el corazón Humano Porque Dios Es el que tiene Que echar raíces En el corazón Humano Rece en el rosario Dijo nuestra madre Y lo dijo En este lugar Y nosotros Estamos aquí Tenemos que salir Creyendo Que no solamente Esta peregrinación Se termina aquí Lo que aquí inicia Una peregrinación Donde vamos a ir A encontrarnos Con nuestra realidad Con nuestra familia Con nuestros conocidos Y vamos a darles Este mensaje Hay que rezar el rosario Y ojalá que todos Nosotros podamos Apagar un momento El televisor Desconectar Nuestro momento Del celular Y poder llamar A nuestra familia Aquel esposo Aquella esposa Aquel hijo Aquella hija Aquel familiar Que comparte Con nosotros Nuestro metro cuadrado Y poderle decir Recemos el rosario La Virgen María En Fátima Nos ha llamado Restar el rosario Recemos el rosario Y tal vez En un primer momento Tu familia Que no está acostumbrada Te va a ver Raro Extraño Diferente Le va a parecer Algo fuera De lo común Pero a medida Que vamos rezando Día tras día Vamos creciendo En la gracia Del Señor Vamos cimentándonos En Dios A través del corazón De la Santísima Virgen María Que vamos a poder gozar No solamente De esta protección Maternal Sino que en nuestra vida Se van a ir cumpliendo Las grandes promesas Que Dios A través de nuestra Madre Santa La Virgen María Del Santo Rosario En Fátima Ha dado Para todos Aquellos Que recen El rosario Entre todas Las promesas Hay una Chalí Personalmente Me gusta El que Reza el rosario No conocerá Las penas Del infierno ¿Usted quiere saber Que usted y su familia Van a estar con Dios? Rezan el rosario Todos los días Que Dios Cumple sus promesas Y el Señor Nunca se deja ganar En generosidad Por eso estamos Aquí en este lugar Porque Dios Es tierra Porque el Señor A través del corazón Inmaculado De nuestra Madre Santa Cumple Sus promesas ¿Por qué Dios Cumple sus promesas? Porque Dios Decidió Por su propia Voluntad Entregarnos Lo más precioso Que Él tenía Que es nuestra Madre Santa La Virgen María En esta Santa Eucaristía Hemos Escuchado El Evangelio Según San Juan En el capítulo Diecinueve Versículo Veinticinco Veintisiete Y según Nos dice A nosotros El Evangelista San Juan Junto a la Cruz Del Señor Estaban cinco Personas Su madre Su madre La hermana De su madre María De Eclofaz María La Magdalena Y el discípulo Amado El discípulo Amado Estaba Junto a su Madre Y el Señor Y Salvador Jesucristo Estando en la Cruz Pone su mirada En el discípulo Amado Porque estaba Junto a su Madre Y vean lo que dice La Sagrada Escritura Dice Jesús Viendo a su Madre Y al discípulo Quien amaba Que estaba Allí Al lado De su Madre Habla El Señor Jesús Con su Mamá Si usted Quiere que Dios Lo vea Siempre Este Junto A la Víjima Y no se Deje Quitar De ahí No se Deje Quitar De ahí No se Deje Quitar No se Deje Correr Así los Vientos Doctrinas Pensamientos Lo quieran Quitar A través De la Crítica A través De diferentes Situaciones No se Deje Quitar Del lado De la Víjima Él Estaba Allí Porque Ella Estaba Allí El Señor Vio a Su Mamá Y de una Manera Muy Bonita Jesús Le dice A su Mamá Mujer Ella Y A tu Hijo Teológicamente Estas Palabras De Jesús Son Muy Profundas Porque La palabra Mujer En la Boca De Jesús Y Dar A la Virgen María Significa Que Ella Va a Ser La Madre De todos Los Vivientes La Madre De la Iglesia Mujer Ahí Tienes A tu Y Luego Le Dice Al Discípulo Ahí Tienes A tu Madre De aquella Obra El Discípulo La Recibió En su Casa San Ignacio Antioquía Dice Muy Bonito La Virgen María Subió Con Un Hijo Al Calvario Pero Bajó Con Miles Y Millones De Hijo Representados En El Discípulo Amado Que Son Aquellos Que Forman El Cuerpo Místico De Cristo Hijo Verdaderos De Nuestra Madre Porque Él Nos La Entrega El Papa Francisco Dice Que El Regalo Más Bonito Que Dios Le Ha Dado Este Mundo Contemporáneo Es A su Mamá Y Si Él Decidió Entregar A su Mamá ¿Quiénes Somos Nosotros Para Rechazar Este Regalo Cuando Uno Le Rechazan Un Regalo Se Siente Mal En Esta Pregrinación Ustedes Han Adquirido Regalos Rosarios Imágenes Artículos Religiosos Y Lo Van A Entregar A Sus Familias A Sus Conocidos Que Me Trajiste Y Entonces Vas A Tomar El Artículo Y Lo Vas A Dar Con Mucho Amor Te Traje Esta Imagen Te Traje Este Rosario Y Y Tú Comprando Un Artículo Para Una Persona Especial La Llevas Y Esta Persona Te La Rechaza Le Dice No A 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 Imagínense El Mejor Regalo Que Nos Puedo Dar Dios Que Es A Tu Propia Mamá No La Da No La Entrega No La Dona Y Nosotros Tenemos Que Acogerla En Nuestra Casa En Nuestra Vida Y Estar Siempre Junto A Ella Como Un Buen Hijo Estar Siempre Junto A Su Madre Y Ella Que Es Mamá Nos Va A Proteger Nos Va Cuidar Nos Va A A A A A A A A A Que Nos Nos Desviemos Del Camino Sino Que Vayamos Siempre Haciendo Encuentro Íntimo Y Personales Con Nuestro Señor Y Salvador Jesucristo Cuando Nos Queremos Desviar Recordemos Los Consejos De Nuestra Madre En Este Lugar Aleje De El Pecado Y Dedíquese A La Oración Gloria Al Padre Y Al Hijo Y Al Espíritu Santo Amén En Este Sagrado Lugar Donde La Santísima Virgen Apareció Oremos Hermanos A Dios Nuestro Padre Que Nos Dio A La Madre De Su Hijo Como Verdadera Madre Nuestra Y Digamos Por Intercesión De Tu Santa Madre Escúchanos Señor Por La Intercesión De Tu Santa Madre Escúchanos Señor Por Todos Los Fieles Para Que Siguiendo Las Enseñanzas De La Virgen María Y Con Espíritu De Verdadera Penitencia Y Oración Trabajen Generosamente Por La Renovación Del Mundo Y Por La Ampliación Del Reino De Cristo Roguemos Al Señor Por Los Que Ejercen Algún Ministerio En la Iglesia Para Que En Comunión De Fe Con la Virgen María Escuchen Amén Y Anuncien La Palabra De Dios Con Fidelidad Y Entusiasmo Siempre Renovado Roguemos Al Señor Por Los Gobernantes De Las Naciones Para Que Promuevan El Mundo Justicia Y La Paz Y Colaboren Entre Sí Para Establecer Una Distribución Justa De Los Bienes Entre Todos Los Habitantes De La Tierra Roguemos Al Señor Por Todos Los Que Sufren Para Que En Comunión Con La Virgen María Consuelo De Los Afrigidos En Cuentren En La Amistad Fraterna Y En La Contemplación De La Cruz De Cristo La Fuerza Para Caminar Al Encuentro De La Vida Roguemos Al Señor Roguemos Por Nuestros Difuntos Para Que Por Esta Eucaristía Dios Les De Hoy El Derecho Al Cielo Oramos Especialmente Por El Eterno Descanso De Nuestra Hermana Leonor Sánchez Que Un Día Como Hoy Fue Llamada A La Casa Del Padre Roguemos Al Señor Por Esta Asamblea Y Por Nuestras Familias Para Que Por Intercesión De La Virgen María Los Que Procurran A Cristo Lo Encuentren Los Pecadores Se Conviertan Y Los Jóvenes Se Entusiasmen Por El Evangelio Roguemos Al Señor Dios Dios De Bondad Infinita Atiende Las Súplicas De Tu Pueblo Por Intercesión De La Virgen María Madre De Tu Hijo Y Verdadera Madre Nuestra Escucha Nuestra Oración Y Aumenta La Fe Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Pasamos A la Segunda Parte De La Eucaristía Presentamos El Pan El Vino Que Se Convertirá En El Cuerpo Y En La Sangre del Señor Amar Es Entregarse Olvidándose de sí Buscándote al otro Pueda hacer feliz Buscándote al otro Pueda hacer feliz feliz que lindo es vivir para amar que grande tener parar ganar alegría y felicidad darse uno mismo eso es amar ganar alegría y felicidad Casi Casi domingo eso es amar si amas como a ti mismo y me entregar a los demás verás que no hay egoísta que no pueda superar verás verás que no hay egoísta que no pueda superar el hilo es fin para amar que gracias te para dar ganar 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 alegría y felicidad darse uno mismo eso es amar ganar alegría y felicidad darse uno mismo eso es amar oren hermanos para que este sacrificio que es mío y también de ustedes se haga labre a dios padre todopoderoso que ofrecemos señor el holocausto de reparación y alabanza para que celebrando a la vera menturada y siempre virgen maría haciéndote compadecido de nosotros nos perdonen nuestros delitos y dirijan nuestros corazones vacilantes por jesucristo nuestro señor el señor esté con ustedes y levantemos el corazón nos perdonemos la gracia de el señor demos gracias al señor nuestro dios es justo y mejor y mejor y mejor y mejor en verdad es justo y necesario propicio y saludable que demos gracias siempre y en todas partes señor padre santo omnipotente y eterno dios y que te alabemos con las alabanzas de vida en la celebración de la reaventurada y siempre dios maría que recibió tu verbo con corazón inmaculado y mereció concebirlo en su seno virginal y así dando luz a tu creador obrecio los comienzos de la iglesia ella ella junto a la cruz recibió el testamento de la divina caridad aceptó a todos los hombres como hijos engendrados a la vida sobrenatural por la muerte de Cristo ella que cuando los apóstoles esperaban a su espíritu prometido junto con sus oraciones estaba orando con los discípulos y se constituyó ejemplo de la iglesia suplicante ahora asumida a la gloria del cielo ella acompaña a la iglesia peregrinante con amor maternal y guía benignamente sus pasos a la patria celestial hasta que venga el glorioso día del señor por esto con los santos y con los ángeles que alabamos proclamando y diciendo sin cesar santo es el señor mi dios digno de alabar 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 el poder del honor y la gloria hosana 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 Oh Señor, bendito es que te vienes en el nombre del Señor, a él el poder y el honor y la gloria. Hosanna, 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 oh Señor. Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad, por esto te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu de manera que sea para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracia lo partió y lo dio a su discípulo diciendo, Tomad y comed todo de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Él vive, Él vive, Él vive, vive, vive Jesús el Señor. De mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracia de nuevo, lo pasó a su discípulo diciendo, Tomad y bebé todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoraciones. Él vive, Él vive, Él vive, Él vive, vive, vive Jesús el Señor. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo, Monseñor José, con mi Obispo Sócrates, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tu hija Leonor Sánchez, a quien llamaste de este mundo a tu presencia, concédele que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. De todos nuestros familiares amigos, de Monseñor César Bosco Viva Robelo, Bernardo de Jesús Moncada Muñoz, el Diácono Guillermo, el Padre Darío Betancur, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítenos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, su cantísimo esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Francisco, Santa Casita María, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Que ves a la recomendación en nuestro divino Salvador, y siguiendo tu enseñanza nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, Sanificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reina, hágase tu voluntad en la tierra como el cielo, da a tu hoy nuestro Padre cada día, reconozco nuestras propensas, con la bien de nosotros nos ayudamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos del maligno y de todos los males, Señor, y concedernos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la nueva venida, de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo y la paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, echa de ley la paz y la unidad, tú que ves y reines por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor Jesús, el Hijo de la Virgen María, esté con todos sus perros. Y con todo su espíritu. En el amor de Jesús y de la Virgen María, compartimos entre nosotros un signo de paz. Corteo de Dios, que quitas el pecado del mundo, en piedad de los otros, Corteo de Dios, que quitas el pecado del mundo, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Madre, he ahí a tu hijo, hijo, he ahí a tu madre. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. El cuerpo y la sangre de Cristo, guarden nuestra alma para la vida. La sangre de Cristo, Puedesp choadar el pecado del mundo. Y la sangre de Cristo, Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Tengo que mirar atrás, seguir tu caminar, Señor. Tengo que mirar atrás, seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Tengo que aguantar, 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 Señor. El cuerpo de Cristo. El Señor se bendiga. El cuerpo de Cristo. 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 El cuerpo de Cristo.